Tengo dos palabras que no puedo pronunciar Dos palabras que el pasado me enseñó a olvidar El destino ha sido claro, yo no puedo controlar Lo que el tiempo ha sentenciado yo no puedo amar Más y veces intento cambiar No será todo mal, no será todo el daño Me crees hoy quiero intentar dejarlo todo Quédate 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 Déjalo todo Tengo el corazón No se va hoy yo, no se va a continuar Si el camino ha sido errado yo no puedo más Luego miro y a mi lado no te dejo de encontrar Lo que tú me has provocado me hace regresar Quédate 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 Me entregué, yo hoy quiero intentar verlo todo Quiero hacer, si me tocando Quiero hacer, si me tocando Quiero hacer, si me tocando Déjalo todo Quiero hacer